Llega el artista más pegado y el más solicitado del momento, el hombre que le está dando un tiro 360 al humor y a la música típica, querido por los ancianos, niños y adultos. Un artista polifacético ha colaborado con los grandes comedientes de República Dominicana, como Boca de Piano y Raymond y Miguel. Nadie ha podido imitar su baile. Con nosotros, el más esperado de la noche, el Guachi Viral. No sé si no se está llamando. Aló, güera. Cuidamiento de casa online para servirle. ¿Cómo? ¿Y ahora cuida en casa desde el oficina? ¿Desde el oficina? No, 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 digo, estamos activos, su orden, todo el tiempo. Ah, no, no, yo iba a tomar la llamada ya. Mira, mira, yo necesito un guachimán aquí en la ciudad de Baní. Ajá, hombre, eso es lo que nosotros hacemos, dígame la dirección. Cállese, baño la boca. Ah, ok, 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 sí, sí, cállese, baño la boca. Yo sé dónde es eso, sí, estoy doblando ahí mismo en la, eh, eh, la equinita esa de, del varón ahí. Sí, el varón, eh, ok, yo le desuelvo eso. Entrame a los trabajos por los perros. Déjame llamar al guachi, a ver qué dice. Y eso es a ver si coge el teléfono, porque él ahora, yo no entiendo cómo es que cada vez que uno lo llama, se está cotizando, como como las mujeres, que tú lo llames, lo llames y lo vacío. Espera, déjame. Es raro que está sonando. ¿Aló? Por fin, guachi, hay trabajo, mijo. ¿Que hay trabajo? Apareció un picoteo. Pero, ¿a dónde es ese trabajo? Porque acuérdese que yo le dije que yo no estoy trabajando en cualquier lugar, porque la última vez, en el último trabajo, los moquitos me comieron a mí, me volvieron un guayo, entonces yo no estoy en eso. Y otra cosa, usted sabe que la delincuencia está demasiado fuerte. Yo no, yo no voy a ir para cualquier parte, como está la cosa que es peligrosa. No, pero es que es peligrosa, guachi. ¿Cómo que es peligrosa? Pero tú, 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 tú eres la ley. Yo no estoy trabajando en, en, en toda parte. Bueno, pero tú lo que tienes que ponerte la pila, que pareció un trabajo, o si no, tú me avisas, que busco otro. Bueno, yo voy a ir, pero si la delincuencia sigue así como está, usted va a tener que ponerme en seguridad para que ande conmigo, porque yo no puedo estar exponiéndome al peligro. No, 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 ponte la pila, ponte la pila, y ponte que esto, que vamos a trabajar, que esto es trabajo. Esto está tan fuerte. Allí salieron unos ladrones atracados, y lo atracaron a ellos, así de fuerte está la delincuencia. Bueno, lo que hay que trabajar, lo que hay que buscar los cuartos. Dime, ¿en qué tiempo tú llegas? Para yo dar el tiempo a la gente, que es tan rápido, que necesitan eso para de una vez. Bueno, ¿en qué tiempo? Más o menos como un... 6 días. ¿Cómo? No, pero vea acá, guachi, ¿cómo es la cosa? ¿Y por qué? Es que tengo un pequeño problemita con el transporte. ¿Cuál? Bueno, resuelve como se pueda. Hacen un burro como sea, pero llega, oye. ¿Y cómo fue que entré a llamar? Y ese teléfono no estaba apagado. Ah, pero tú estás confesando que es que tú eres quien apaga los teléfonos. Bueno, por eso es que la llamada no entra. Lo llamo ahora. Ah, ok. Eso es lo que pasa. Se cayó. No, no, no.